Ahora bien, bueno, podemos soltar el mosquetón, por lo que para hacer la transferencia de camilla, en este caso es filomeno, nuestro grandioso tronco, lo que tenemos que hacer es hacer un vallestrín que cosido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo metemos, ¿vale? Lo ponemos por encima, y esta cuerdita, en vez de por arriba, lo tenemos que pasar al otro lado. Y una vez lo tenemos, es por dentro de la misma que le hemos dado la vuelta. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Perfecto, si lo queremos hacer con el bucle, en vez de por aquí, por abajo, simplemente hay que pasarlo al otro lado, en este caso es hacia arriba, y lo pescamos por dentro. Pin, pam. ¿Lo queremos reasegurar al final un poquito? Lo metemos aquí, le ponemos un pescador ZT, y ya lo llevamos. Y aquí arriba ya pues habría que poner el dinámico.